Los vecinos de Coutepec, en la zona alta de la Alcaldía Gustavo Amadero, se oponen a la construcción del cablebus debido a que no les resuelven la complicada situación de movilidad en la colonia y comentan que va a causar un problema permanente a las propiedades cerca de donde se coloquen los postes, afectándolas estructuralmente. Están hablando de 62 torres, por lo menos son 60 predios, pero en cada predio habitan muchas familias. A ellos los van, están pretendiendo de alguna forma pagarles la afectación. Además, el vocero de los vecinos, Leopoldo Acosta, afirmó que estas góndolas van a pasar a unos 20 o 30 metros de altura de las casas sobre la línea trazada, lo cual será día a día y minuto a minuto, por lo que se les va a restar privacidad. Aseguró que a la gente que vive en las partes altas los han engañado con que este va a ser un sistema de transporte que va a solucionar el problema, pero no se les ha dicho que las colonias densamente pobladas no lo van a poder usar a menos de que paguen otro pasaje. El pasaje se va a duplicar o triplicar. Y ustedes saben, ya les dijeron cuánto va a cobrar el cablebus, estimado, 15 pesos. Hicieron un proyecto y ni siquiera saben cuánto va a ser el pasaje. Entonces, ¿cómo pueden estimar que sea viable económicamente? Por último, afirmó que la solución más viable para ellos es la mejora del transporte terrestre, además de que se ahorrarían miles de pesos. Reportado para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias!